La Rani de Yahamsi La Rani de Yahamsi La Rani de Yahamsi Caballero, echa un vistazo a esto La última nave de la compañía La Rani de Yahamsi Ahí Están cargando la mercancía Este sucio cargamento No debe salir de aquí De prisa La salida es aquí Viene porque pagaban mejor que en el ejército Y había menos riesgos Y no Bueno, ahora es mejor Pero no esperaba que hubiera tanto revuelo Debbie Vigila las rutas de escape Debería ir como tu escolta Es mi deber proteger Debbie Es una orden Para proteger los muelles ¿Entonces? ¿Entonces? Ah, bueno Sí, ah... Lo supongo Por aquí Podemos cruzar la nave Para llegar al almacén principal Mi marido Yo me encargo de la manivela. Vigila mientras subo la plataforma. No irá más lejos. Ayúdame. Échale un vistazo. Hay muchos guardias. Iremos con sigilo. Mucha atención. Si tenga los bebés de vuestro trabajo, es necesitarlo. Sí, señor. No veo la hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corre. ¡¿Pero qué? ¡Intrusos! ¡Alertad a la guardia de Hastings! ¡Los intrusos aquí! ¡Poned a salvo a su señoría! ¡Mierda! ¡Mierda! Segunda gestión. ¡Queda el culo hasta aquí! ¡Más guardias en el elevador! ¡Uno con detonador! ¡Mierda! 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 ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Me tienen acorralado! ¡No te muevas! ¡Yo te cubro! ¡Joder! ¡No puedo moverme! 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 ¡Granada! ¡Dios! ¡Más guardias en el elevador! ¡Tocón detonador! ¡Más guardias! ¡Mierda! ¡Guardia neutral! ¡Está despejado! Debemos seguir. ¡Cierto! Creo que podemos llegar al otro lado desde abajo. Bajemos con el elevador. ¿Lista? Más guardias junto al almacén. ¡Mierda! 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 están tomando la nave prepárate hay que llegar al otro lado un enemigo menos no necesito recargar entretenedlos voy a avanzar si señor entretenedlos mientras me tengo si joder joder voy a avanzar otro guardia voy a recargar voy a por ti maldito voy a por ti maldito cabrón joder voy a por ti me cago en todo recargando voy a por ti más guardias por la rampa sigamos leo una forma de cruzar por aquí vaya colección de armas no hay nada raro la compañía exporta munición a todo el mundo no te sorprende mucho que los guardas de los muelles tengan las mejores armas basta de especulaciones veamos por qué me has traído aquí de acuerdo y No, no, no. No, no, no. Desierto. Un mal presagio. Se habrán retirado por ahora. Tal vez tengamos una oportunidad antes de que vuelvan. Ahora, las pruebas. Como desees.